Saludos cordiales a todos nuestros clientes y seguidores desde nuestras plataformas virtuales de Asoya Loja e Ingeniería y Comunidad, puertos urbanos tecnificados biogénicos de Ingeniería y Comunidad. Les saluda el magistrado Jorge Sivisaca. Sabes decirles que siempre ha sido nuestro compromiso no solo de proveer la semilla de la soya a nuestros clientes, sino también quienes se interesen también en poderlos capacitar sobre su cultivo, su manejo, sus potenciales, uso o aprovechamiento de la soya que puedan dar. Y sobre todo, dando respuesta al pedido de algunos clientes que nos han llamado, que no han podido ser parte de los talleres virtuales anteriores que hemos impartido, nos están motivando justamente a viabilizar el punto tallier virtual sobre cultivo, manejo y aprovechamiento de la soya. El mismo que se va a llevar a efecto este sábado 1 de junio del 2024, a las 20 horas, hora de Ecuador, porque hay algunos interesados desde el exterior. La modalidad será virtual, vía plataforma Zoom. El costo es de 20 dólares americanos. Y obviamente para quienes estén interesados en inscribirse, ser parte de este taller virtual de pago, nos pueden llamar al 0984-344-799. Te pone el código de país, 193, para quienes son fuera de Ecuador. Y entonces, obviamente, a quienes nos llame, le vamos a estar dando la información correspondiente más a detalle. Y sobre todo, la forma de poder realizar el pago o transferencia bancaria. Y bueno, muchos estarán preguntando qué se va a ver en este taller virtual. Bueno, en primer lugar, uno se hace una presentación de la información técnica de la soya, como también cómo se puede implementar los diversos asolarios, tanto, no digo, permeabilizados o en suelo natural, si alguno también está interesado en aquello, ya sea a pequeña, mediana, inclusive a esa gran escala. Además, las precauciones que deben tener, cómo se la debe nutrir, cómo se la debe hacer el seguimiento correspondiente y el mantenimiento de los asolarios. Y sobre todo, lo más importante es poder dar respuestas a las dudas, a las inquietudes que tienen cada uno de quienes participan en estos talleres, porque muchos ya tienen la semilla. De pronto, a muchos les hemos proveído nosotros mismos, pero ya en el momento que están emprendiendo, haciendo el cultivo de la soya, la implementación de sus asolarios, surgen algunas dudas, algunas inquietudes. Entonces, si obviamente quieren tener la asesoría de quien tiene experiencia en aquello, y nosotros tenemos esa experiencia ganada desde nuestros propios asolarios que hemos venido implementando, sobre todo desde nuestro centro de capacitación y experimentación, y como también de aprovechamiento de la soya, que recién nos lanzamos, y al conocimiento de cada uno de nuestros seguidores, que de paso, si alguien quiere también hacer una visita a ese centro de capacitación, pueden obviamente ustedes ver los proyectos, cómo los estamos manejando, cuáles son sus componentes, ver los asolarios, qué estamos haciendo, qué estamos haciendo el aprovechamiento de su biomasa, su nitroagua, etc. También eso está, esa posibilidad, pero ahí tienen que obviamente llamarnos nuevamente para poder hacer sus reservaciones y para organizar dicho evento de manera presencial. Estamos ubicados nosotros en la ciudad de Loja, en la República del Ecuador. Entonces, ahí está la posibilidad que ustedes tienen. También, además, ahí, si el tiempo nos da, vamos a pasar unas fotos, los mini videos o micro videos de clientes que ya han emprendido. Hemos suministrado la semilla y capacitado a clientes en todas las regiones del Ecuador, tanto a la costa, a la sierra y al oriente. Muchos están emprendiendo con muchos éxitos, así que para nosotros nos es muy grato también saber aquello, que les agradecemos a quien han compartido sus evidencias de los proyectos que están ejecutando y les deseamos desde Soya, Loja, Ingeniería y Comunidad y Cuartos Urbanos Tenificados Biogénicos el mejor de los éxitos y siempre estamos para poderles apoyar en los procesos de capacitación como para poderles asesorar. Recuerden que también, si que nos pide alguna organización o algún cliente que le demos una capacitación en territorio con la debida anticipación, obviamente también lo podemos viabilizar tenernos de acuerdo. Para eso, siempre saben, nuestro contacto es el 0984-344-799. Desde ya, muchas gracias por su atención y a quienes se inscriban, los esperamos en este quinto taller del vivo manejo potenciales usos de la Soya. Gracias por su atención.